Hola, bienvenidos a una nueva edición de Pregunta al Gobierno, un espacio de participación dentro de la iniciativa de gobierno abierto que servirá para seguir avanzando en la transparencia y en la comunicación directa con los ciudadanos. Durante cinco días, los castellanos y leoneses hemos tenido la oportunidad de trasladarle al Gobierno autonómico a través de las redes sociales Facebook y Twitter una serie de preguntas relacionadas en esta ocasión con asuntos de fomento y medioambiente. Desde el 6 hasta el 11 de marzo se han realizado esas preguntas y con ellas, con una amplia selección de ellas, vamos a comenzar esta entrevista con Antonio Silván, consejero de Fomento y Medioambiente. Hola consejero, gracias por recibirnos. Bienvenidos a Gobierno abierto, bienvenidos muy especialmente a todos los internautas de Castilla y León. Pues la primera pregunta que le quieren trasladar los internautas que han participado en esta iniciativa es ¿por qué se recortan horas en el aeropuerto de Villanubla? Bueno, en primer lugar, quizás esa pregunta no tendría que dirigirse a la Junta de Castilla y León, sino al Gobierno de España, a AENA, empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, pero contesto al respecto, decir que esos horarios que los fija AENA van en función de esa oferta y esa demanda que tienen los aeropuertos, precisamente para reducir costes y garantizar la efectividad o la conectividad de nuestros aeropuertos. Esos horarios van en función de los vuelos. De nada serviría hoy, cuando todos estamos ajustando este escenario económico, estamos ajustando costes, ajustando gastos que estuvieran abiertas en infraestructuras cuando no se utilizan. Los horarios responden precisamente a que ese aeropuerto esté en funcionamiento. También preguntan que no decía que no iba a dar subvenciones a ningún aeródromo y, sin embargo, al de Valladolid sí, y preguntan qué pasa con el de León. Bien, para empezar, yo no voy a entrar en ningún debate territorial y de agravio aeroportuario. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? No, no entramos en ese juego y, en modo alguno, desde la Junta de Castilla y León tratamos ese tema. Lo que sí tratamos es de que los aeropuertos, la realidad aeroportuaria de Castilla y León, los cuatro aeropuertos, presten ese servicio, esa infraestructura que nos conecta con el mundo y que, a su vez, el mundo o al mundo le permite conocer y poner en valor a nuestra comunidad autónoma. La Junta ni ninguna administración subvenciona vuelos. Lo que hace, en su caso, es apoyar, bueno, ayudar a promocionar nuestros aeropuertos. Y eso es lo que hemos hecho con los cuatro aeropuertos de Castilla y León, insisto, sin ningún agravio comparativo. Porque hay que tener en cuenta una cosa, nos gustará o no nos gustará. Pero somos unos convencidos de la ley de la oferta y la demanda. Y las compañías aéreas son las que vuelan, lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy, no vuelan nuestros aeropuertos, no vuelan nuestras administraciones, no vuelan la Junta de Castilla y León ni los ayuntamientos. Vuelan las compañías aéreas. Y las compañías aéreas, su cuenta de resultados se nutre de ese mercado, de esa oferta y de esa demanda. Pues también preguntan precisamente por las compañías aéreas, ¿qué pasa con la subvención millonaria Ryanair para volar desde Valladolid? Y si solo le dan subvenciones a quienes le interesa. Creo que la pregunta está prácticamente respondida con relación, bueno, a la anterior pregunta. Pero voy a reiterarme y quizás a, bueno, pues a extenderme un poquito más. Ryanair es una compañía aérea que decidió en su día volar desde Castilla y León. Y Castilla y León lo que ha pretendido y la Junta de Castilla y León lo que pretendió en el año 2004 es promocionar toda Castilla y León, en este caso desde esa voluntad de Ryanair de volar. Y hay que tener en cuenta que en el año 2004 el único aeropuerto con calificación de aeropuerto internacional que permitía esos vuelos internacionales era el aeropuerto de Valladolid. Y desde el aeropuerto de Valladolid lo que la Junta pretendió en aquel momento y ha pretendido durante la vigencia de ese contrato es promocionar toda Castilla y León con arreglo a esa voluntad, insisto, de esa compañía aérea. Esa compañía aérea ha decidido ahora no seguir volando desde Valladolid y en esa situación estamos. Pues dejamos los aeropuertos y ahora preguntan por las autovías. ¿Cuándo va a terminar los accesos y finalizar el tramo que ha comenzado de la Valladolid-León? Porque comentan que esas rotondas provisionales son muy peligrosas. Lo que le importa al internauta y en general a toda la sociedad de Castilla y León no es quien tenga la responsabilidad de terminar o de acabar esa autovía, en este caso la León-Valladolid, que corresponde al Ministerio de Fomento por la titularidad. Pero lo que nos interesa a todos es conocer cuáles son las expectativas y cuáles son los planteamientos y la programación del Ministerio de Fomento. Yo estoy en condiciones de afirmar hoy a todos a través de las cámaras del Gobierno Abierto de Castilla y León que es voluntad del Ministerio de Fomento poner en servicio el tramo Valladolid-Villanubla, esos en torno a los 15 kilómetros, en el verano próximo, es decir, dentro de escasos cuatro meses, con lo que será muy reducido ya el tiempo de trayecto entre León y Valladolid, teniendo en cuenta que últimamente se ha puesto en servicio un tramo entre León y Santas Martas, perdón, entre León y Mansilla, Puente Villarente en concreto, y la reducción ya del tiempo, bueno, pues es notable. Cuando esté en servicio Valladolid-Villanubla podemos haber acortado ya el tiempo en unos 15-20 minutos, estamos hablando de un trayecto León-Valladolid-Valladolid-León de una hora y diez minutos, sin perjuicio de que el Ministerio de Fomento, y para nosotros también es una auténtica prioridad, que la conexión esté finalizada cuanto antes, pero también el escenario económico marca sus ritmos, los presupuestos marcan sus ritmos, y sin lugar a dudas, hoy, siendo una prioridad, no renunciando a ese objetivo, pues las infraestructuras, como he dicho, pasan a un segundo plano, no solamente para la Junta de Castilla y León, sino también para el Ministerio de Fomento. En una región que depende tanto del medio rural, ¿qué planes tiene la Junta para subvencionar conexiones de alta velocidad? Conexiones de alta velocidad, en cuanto a ferroviaria estamos hablando, estamos, yo creo que nos debemos de congratular absolutamente todos, de la apuesta inequívoca de seguir con la extensión de la alta velocidad ferroviaria por toda la comunidad autónoma. El Ministerio de Fomento lo ha tomado como bandera, estamos hablando de inversiones multimillonarias, y nos permite hoy, en Castilla y León, pues poner ya plazos a esa llegada del tren de alta velocidad, no solamente a Segovia, no solamente a Valladolid, sino al resto de capitales, Zamora en los años próximos, y así sucesivamente el resto de capitales de nuestra comunidad. ¿Y respecto a las conexiones de alta velocidad de conexión a internet en el medio rural? Bien, ahí tengo también que decir, y este medio yo creo que es tremendamente oportuno, que hoy, gracias al esfuerzo de todos, al compromiso de todas las administraciones, y también de los operadores privados, hoy podemos decir que en toda nuestra comunidad cabe la posibilidad ya de conectarse, cabe la posibilidad ya de establecer una conexión en internet por los sistemas tecnológicos actuales, y teniendo en cuenta además las dificultades orográficas, geográficas, de habitabilidad, de densidad, en definitiva las circunstancias de nuestra comunidad autónoma que exige unos recursos públicos muy importantes para que esa conectividad sea garantizada. Hoy podemos, utilizando cualquiera de los medios tecnológicos que se ponen a nuestra disposición, decir que en Castilla y León la universalidad, la posibilidad de conectarse al mundo entero desde Castilla y León es una realidad. ¿Y va a impulsar la Junta el despliegue de la LTE, la red móvil de cuarta generación, como hizo con la banda ancha? Por supuesto, pero ahí vamos a tener que estar juntos de una forma, diría yo, inseparable con los operadores privados y también con la realidad tecnológica que nos rodea. Lo que sí es evidente es que la Junta de Castilla y León ha adaptado todas esas novedades tecnológicas, todas esas nuevas situaciones desde el punto de vista tecnológico, a la realidad de nuestro territorio. Ahí está el ADSL, ahí está el sistema WIMAX, ahí está la banda ancha, ahí está el satélite, que todos esos medios, esos instrumentos tecnológicos, esa nueva tecnología, nos permite hoy garantizar esa conectividad desde toda la comunidad autónoma. A mí me gusta decir, porque yo creo que es bastante ilustrativo y representativo, que cuando hablamos todos nosotros de nuevas tecnologías, incluidos los internautas, estamos hablando de pasado, porque la nueva tecnología, el presente ya es pasado, porque está en una evolución constante y eso nos obliga absolutamente a todos a estar, ojo a visor, a estar en permanente alerta para aplicar esa solución tecnológica, y en este caso esa solución tecnológica, a un territorio que desde el punto de vista geográfico y geográfico es complejo. Otra pregunta, ¿está emitiendo de forma legal en el Bierzo Viverradio o está emitiendo a través de una frecuencia pendiente de asignar? Bien, yo ahí tengo que decir al internauta que todas aquellas cuestiones que se consideren que no están dentro del procedimiento y que no están dentro del espectro hoy radiofónico y radioeléctrico de Castilla y León, hay un procedimiento administrativo, hay esa reclamación a la administración competente, hay una competencia compartida entre el Estado y la comunidad autónoma, entre la inspección y la sanción para solucionar esas situaciones, y yo animo al internauta a iniciar el procedimiento administrativo de reclamación, si considera que esa emisora, como cualquier otra, no está ajustada a la legislación. ¿Qué criterio ha seguido la Junta para adjudicar en esta ocasión el censo del lobo a la CRN, consultores independientes de gestión de recursos naturales y no a ARENA, y también preguntan cómo se hizo el diagnóstico en 2001? Bueno, la pregunta podría haber sido por qué ARENA sí y ACR no. Bien, el procedimiento administrativo es un procedimiento reglado que se ha adjudicado con arreglo a la ley y a partir de ahí nada hay que decir. Lo que sí tengo que decir muy alto y muy claro, primero, que se ha seguido el procedimiento administrativo adecuado. Se ha cumplido la legislación de contratos en cuanto a la adjudicación. Y lo más importante, que esa empresa o cualquier otra empresa tiene la solvencia para efectuar lo que el contrato recoge, que es el método de realización del censo, no la ejecución material del censo, porque esa ejecución material de ese proceder y de esa metodología la realizan, y bien orgulloso que estamos todos, bien orgulloso que estoy yo de mi personal, en cuanto a los técnicos, en cuanto a los agentes medioambientales, en cuanto a los celadores, más de 650 personas sobre el territorio, sobre los 94.000 kilómetros de nuestra querida Castilla y León, están realizando ese censo. La empresa tiene el compromiso y la obligación de hacer la metodología. La aplicación y los resultados y la aplicación práctica lo realiza la Junta de Castilla y León a través del personal cualificado, del personal técnico, del personal que día a día se patea, si me permite la expresión, nuestro territorio, en busca de ese censo. Y un censo de la población de lobo que está incrementándose, pero que lo que nosotros tenemos que garantizar es la conservación de la especie protegida, que lo es en el sur del Duero, con la viabilidad de las explotaciones ganaderas. En referencia a los permisos de caza, un ciudadano habla de la subasta en Villar de Ciervos, en la que se añadieron a los permisos de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, cuatro permisos para la caza de lobos y tres monterías con jabalí en la que se podía batir lobos. Entonces pregunta si ese es el precio de la Junta, que tiene la Junta sobre la biodiversidad, y si realmente les compensa. Bueno, desconozco exactamente el tema de Villar de Ciervos, pero sí lo aplico a todo el sistema que desde nuestra comunidad se aplica en cuanto a la biodiversidad. Y gestionar la biodiversidad es compatibilizar. Y gestionar la biodiversidad es compatibilizar la conservación de las especies de animales, protegidos y no protegidos, pero garantizar esa pervivencia, esa conservación, con garantizar también el desarrollo humano, la conservación de la especie humana, que es la prioritaria. Y ese equilibrio es la gestión de la biodiversidad. Y cuando estamos hablando del lobo, que enlaza muy bien con la anterior pregunta, estamos hablando en nuestra comunidad autónoma de un régimen jurídico que nosotros hemos puesto de manifiesto que no es aceptable hoy un régimen jurídico en una comunidad como la nuestra, dual, según estemos hablando del norte del Duero, es una especie cinegética con arreglo de unos cupos. Si es al sur del Duero, es una especie protegida. Es muy difícil gestionar la conservación de esa especie, en este caso de lobo, pero lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo y ahí están los datos. Y por otro lado, le diría al internauta que nos formula esa pregunta, que garantizamos la biodiversidad, que compatibilizar la conservación con el desarrollo es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y por cierto, todos los rendimientos económicos que de esas subastas, que de esas cacerías se obtienen en la Sierra de la Culebra o en cualquier otro lugar de nuestra comunidad autónoma, redundan directa e inmediatamente en el territorio de donde se subasta esa pieza. Es decir, es una forma de generar actividad económica y de hacer también territorio en el propio territorio y pegado a la realidad, en este caso, de la Sierra de la Culebra. Otro ciudadano pregunta qué medidas se han tomado para prevenir los incendios de este verano y también qué medidas se tomarán en caso de una posible sequía. Bueno, en cuanto a los incendios, decir que nuestra labor, aunque evidentemente la labor de los técnicos, la labor de todo el operativo de incendios, adquiere mucha mayor relevancia mediática, mucha mayor relevancia social y de todo tipo en las épocas de verano, tengo que decir que los incendios se apagan los 365 días del año y en Castilla y León, por parte de la Administración Autonómica, se aplica esa máxima. ¿Por qué? Porque no solo se ataca el incendio cuando se produce, sino también se ataca el incendio de manera preventiva, cuando estamos haciendo esas limpias, esas entresacas de madera. Y eso lo hacemos los 365 días del año, independientemente de que el operativo de incendios adquiera mayor relevancia cuando se produzca ese incendio. Pero no quiero perder la oportunidad que me brinda el Gobierno Abierto de Castilla y León de trasladar ese mensaje de concienciación y de sensibilización hacia lo que no queremos que se produzca. Y está en nuestras manos en la mayor parte de las veces que no se produzca ese incendio intencionado. Yo digo que esa persona que quiera o que esté pensando hacer algo este verano con su mano y con esa cerilla, que por favor piense en el daño medioambiental, ahora vamos antes de la biodiversidad, en el daño al recurso público, a nuestros propios presupuestos, a los impuestos que pagan ese operativo. Y sobre todo al daño, eso sí que lo piensen muy bien, al daño que se puede ocasionar en las personas que apagan o tratan de apagar esos incendios, que a veces ese daño es irreversible. Desde Soria llega una pregunta de una ciudadana que comentaba esa desconexión por autovías que hay desde esa provincia para el resto de las provincias de Castilla y León y otros lugares de España. Y pregunta por qué Soria continúa con esa desconexión y para cuándo un tratamiento solidario de Soria con el resto del país, con el resto de la comunidad. Bien, yo aquí también tengo que trasladar ese mensaje, si me permiten, en estos momentos además, pero también un cierto mensaje positivo. El gobierno de España, el Ministerio de Fomento, está haciendo un verdadero esfuerzo por conectar Soria a la red de alta capacidad a través de Medinaceli, de finalizar esa conexión. Y es verdad que hay un punto negro, un punto negro amplio, que es la autovía del Duero, que es eje transversal de Castilla y León, que está todavía sin desdoblar y que ha sido objetivo prioritario por parte de la Junta de Castilla y León. Vuelvo a la pregunta inicial. No tenemos la competencia, no tenemos la capacidad, no tenemos la titularía de esa autovía, pero sí tenemos la capacidad de trasladar al Ministerio de Fomento y se lo trasladamos permanentemente, de que para nosotros es un objetivo prioritario la conexión de Soria con Valladolid. Todo ese eje este-oeste de nuestra comunidad autónoma. Pero vuelvo a la respuesta anterior. Hoy el escenario económico manda y nos podremos quejar, no nos podemos quejar, pero los ciudadanos estoy convencido que lo entienden. Hoy las prioridades no están en realizar obra nueva en infraestructura, no están en ejecutar una autovía más o menos necesaria, están en garantizar esos servicios públicos básicos, esa educación, esa sanidad, esos servicios sociales. No renunciamos, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, no renuncia a ese objetivo, que para nosotros es también un objetivo prioritario, pero también la situación económica manda e impone su ley. En referencia a la ley de espectáculos y actividades recreativas que son competencia de su consejería, en las últimas semanas sabe que se han estado cerrando locales o prohibiendo la celebración de conciertos, obras de teatro y otros eventos culturales. Y la pregunta que realizan los ciudadanos es por qué la Junta y el Ayuntamiento están impidiendo el desarrollo de la cultura en esta ciudad. Tengo que decir que niego la mayor, al internauta le niego la mayor. Ni el Ayuntamiento de Valladolid ni la Junta de Castilla y León están poniendo ningún tipo de impedimento al desarrollo cultural a través de esos eventos culturales o musicales o de teatro, o de toda índole que se puedan celebrar en la ciudad de Valladolid o en cualquier otra ciudad de Castilla y León. De hecho, la vida cultural de Valladolid yo creo que es una vida muy potente. El Ayuntamiento de Valladolid, con su alcalde de la cabeza, está realizando una magnífica labor en ese sentido, pero tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Junta de Castilla y León lo que tienen que hacer es cumplir con su responsabilidad y exigir el cumplimiento de la ley. Y la ley nos establece que para esos eventos culturales, musicales, que a todos nos gusta y que además generan actividad en la ciudad, se requiere el cumplimiento de la ley. Unas licencias que hay que solicitarlas, porque luego no podemos lamentarnos de no haber cumplido esa ley y hace escasas semanas, escasos meses, tuvimos en la capital de España un triste siniestro que no queremos que se produzca en ningún sitio. Y en todo caso, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Por supuesto, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León harán cumplir la ley. Y una vez que se cumpla la ley, vía libre en cuanto a esos espectáculos culturales, musicales y de toda índole que, insisto, demuestran la viveza y la fuerza de una ciudad como la que tiene Valladolid. Yo al internauta le diría, no, el Ayuntamiento no prohíbe, la Junta no prohíbe, el Ayuntamiento exige el cumplimiento de la ley y, en este caso, una licencia municipal. Por último, consejero, un ciudadano le pregunta si se ve como candidato para suceder a Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León. Tengo que decirlo bien claro y bien alto. Hoy lo que nos ocupa y nos preocupa a todos es salir de esta situación del drama del desempleo y salir de esta situación con un gobierno liderado por nuestro presidente, por nuestro gran presidente Juan Vicente Herrera. Puedo decir alto y claro que no pierdo un segundo del día en este tipo de cuestiones. Bien, pues esta era la última pregunta que realizaban los internautas. No sé si tiene algo más que añadir, algún tema que tratar. Pues aplaudir a todos los que han utilizado este canal nuevo, este canal abierto para trasladar sus reflexiones, sus consideraciones, sus quejas y decir a los internautas que eso es lo que se pretende y que lo que la Junta de Castilla y León pretende con el gobierno abierto. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, se cumplió un año desde que la Junta de Castilla y León aprobó en su Consejo de Gobierno el gobierno abierto. Participación, transparencia, comunicación y eso es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León y agradecer, como no, a todo el personal que trabaja, a todos vosotros, pues la oportunidad, no que nos dais a nosotros como responsables públicos, sino a los ciudadanos de conocer más a fondo, si cabe, y con más transparencia, la forma de resolver los problemas, la forma de gestionar. Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, muchas gracias por responder y atender a las preguntas de los ciudadanos de Castilla y León. Gracias y bienvenidos todos a Gobierno Abierto.